¿Está bien? No, 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 no Tranquila, no pasa nada No pasa nada Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Hyume Y bienvenidos a un nuevo video Inicio de semana y ya con noticias Y no muy buenas que digamos Seguramente ya leyeron el título de aquí abajo Y déjame hacerte como un pequeño Recuento de lo que ha sucedido Y es que hace unos meses subí un video Justamente sobre este tema Y es que había la idea de que un productor mexicano Junto con una televisora Iban a hacer una versión mexicana De un K-Drama Y es que aquí en México se han hecho muchos refritos Muchas nuevas versiones de historias O de novelas muy famosas En otros países como por ejemplo De Colombia, de Venezuela, de Brasil Y ahora también de Corea Esto no es como algo nuevo que vaya a suceder Y digas, ay no, sino que ya viene bastante tiempo Entonces los mexicanos ya estamos como acostumbrados A que se hagan versiones Y ahora los encargados de esta producción Pues han revelado más detalles Sobre este nuevo proyecto Y sobre el drama en el que Supuestamente se va a basar esta historia Así que si tú quieres saber cuál es Pues te invito a que te quedes en este video Para que te enteres Fuerte ha sido el rumor De que una de las televisoras más famosas De México, estaba preparándose Para iniciar con el rodaje de una telenovela Basada en la historia De un famoso K-Drama del año 2012 Llamado Mi Adorable Samsung Y el cual durante su transmisión En Corea del Sur Obtuvo mucha popularidad Durante unos meses atrás Se corrió el rumor De que un productor mexicano Estaría siendo la versión De esta historia Con modificaciones De acuerdo al contexto de México Y lo que al público latino le gusta Pero ahora La situación ha cambiado Al parecer el drama En el que se basará Este nuevo proyecto Será Husband Got A Family Un K-Drama que se transmitió En 2012 Y contó con 58 episodios El drama Terminó sus emisiones Con un asombroso 33.1% de audiencia Pertenece al género Romance-Comedia Y cuenta la historia De Jong Hye Cha Una joven coreana Que debido a lo que sufrió en casa Decide no casarse Para no tener problemas familiares Pero esto cambia Cuando ella conoce A un chico Que trabaja en un hospital Es coreano Es guapo Fue adoptado Por una familia estadounidense Y ellos viven En Nueva York Todo esto cambia Cuando después de casarse Él conoce A su verdadera familia Que terminan siendo Los vecinos de Jong Hye Con los cuales Ella siempre ha peleado Ahora ella vivirá Con una familia numerosa Donde están cuñados Suegros Sobrinos Y hasta los abuelos Este drama fue escrito Por la guionista creadora Del reciente drama Legend of the Blue Sea En el cual participó Y minó Y el exitoso K-drama My Love from the Stars Pues en recientes días Se llevó a cabo La presentación de Mi marido tiene familia Próxima telenovela Que será lanzada Por esta televisora Y que si los rumores Son ciertos Esta sería la versión Mexicana De este K-drama Las grabaciones De este proyecto Iniciaron a mediados de abril Y se espera Que su transmisión Sea en la segunda mitad Del 2017 Contará con la participación De Surya Vega Y Daniel Arenas Como protagonistas Además de la actuación Especial de Silvia Pinal Y del cantante Yair Por un lado Mi adorable Samson Se salvó de tener Su versión mexicana Pero este drama Parece ser el nuevo Experimento De traer las historias Coreanas A México Recordemos que en el pasado También se quiso hacer La versión de un K-drama Con un proyecto Que terminó Teniendo muy poca audiencia En México Y pues bueno Esa es la noticia Del día de hoy Habría que saber más detalles Sobre la historia De esta nueva telenovela Habría que verla Quizás para saber Si se asemeja o no Pero la verdad es que Yo no lo voy a ver Porque ni el drama original He visto Menos voy a ver La versión mexicana ¿No? Y si alguno de ustedes Ve el primer capítulo O lo va a ver Pues por ahí No es pasa el chisme Si se parecen o no La verdad es que Me está dando mucha curiosidad Por ver el drama original Entonces yo creo que si Lo voy a ver Solo que son 58 episodios Entonces Si uno de 20 episodios Me tarda un chorro Viendola Porque ya no me da tiempo Pues ahora uno de 58 Va a ser un poquito más Y pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho esta información Espero que la compartan Le den like a este video Recuerden que su like Y su compartida Y su suscripción Son cosas muy importantes Para mi Para que yo pueda seguir Subiéndoles nuevos videos A este canal Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Tengo redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar el link Para que los cheques Y me sigas Y estemos por ahí en contacto Y te recuerdo Que tengo un segundo canal Al final del video Te va a aparecer Para que puedas ir a checar Ahí subo vlogs De los viajesillos Que he hecho Y de las saliditas Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye Chau ¡Suscríbete!